Música Yo me hace con mis amiguitos, yo. Y yo me hace masito con mis amiguitos. ¿Y cómo fue tu escuela hoy? Había parques, yo me columpio en los columpios, en las calesitas y muchas cosas más hice. ¿Y quién te acompañó a la escuela? Muchos niños, niños y niñas. Y bueno, unos trencitos. ¿Quién te llevó a la escuela? Mi mamá y tía Gabi y tía Pati. Música Se fueron caminando. Ay, sí. Y después, bueno, contame. ¿Te gustó la escuela? Sí. ¿Y ese chupetín? Me dio el premio. ¿Por? Porque me importé bien. Ah, genial. Chau, ecocultura.